Y ahora sí los quiero invitar a ir a la Facu, a los que ya terminaron, quieren volver. Viste que estos lugares son donde siempre fuimos felices y donde nos encantan. Y si acaso estás ahí en veremos sobre qué carrera estudiar, junto con Ita Zókola, que es profe de matemática de la FIC, hoy nos viene a dar varios tips e indicaciones sobre por dónde abordar esta temática. ¿Cómo estás, Ita? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Viste que vamos a empezar por el principio, porque viste que todos decimos a los 17 años, los 18, cuando uno termina la escuela, es difícil por ahí encontrar lo que va a ser tu vocación o la carrera que va a definir tu futuro. Es complejo. No voy a hablar. Vos como docente, ¿cómo lo vivís con tus alumnos? Ay, para mí, ni solo con mis alumnos, yo recuerdo cuando... ¿Lo viviste, no? Yo no tuve que elegir. Yo soy licenciada en matemática y en el momento, viste, que uno dice, me gusta matemática y es como que te mandan a una ingeniería o arquitectura, pero hay como ciertas carreras que ya son conocidas, ya están establecidas, ya, no sé, a nuestros padres les gustan porque existen. Bueno, y por ahí no tenemos conocimiento de otras carreras que incluso se corresponden mucho más con lo que nosotros queremos. Tal cual. Bueno, un poco por eso estoy acá, digo, lo que vengo a promocionar es una nueva carrera que empieza el año que viene a la Universidad Nacional del Literal, que se llama Licenciatura en Ciencia de Datos. Ahí es donde tienen que apuntar. Por favor, que el futuro se va a hacer rato, ya lo dijo el indio Solari. Y necesitamos más programadores, necesitamos más personas especializadas en base de datos, en informática, porque son estas carreras que, si bien cada vez estamos en lo más específico, más específico, también abordan como un montón de otras capacidades. Incloba un montón, digo, la UNL ya tiene, he hecho carreras de primer nivel, de matemática, de informática, tiene física, pero eso lo que tiene es como que engloba esas con esta visión de Ciencia de Datos, de lograr procesar y analizar datos para la toma de decisiones, para decidir un modelo, para buscar soluciones al problema real, digo, a la industria o ya sea de modo científico, digamos, pero de una forma integral, ¿sí? Sí, te escucho hablar y digo, guau, ¿cuántos lugares donde uno puede trabajar, no? Después de recibirse de esto. Porque no solamente ser un informático, trabajar para, también puede ser algo particular, hasta podés trabajar con un estudio de arquitectura, hasta, digo, procesar datos. Estamos compuestos de eso. Bueno, y tiene buena esta carrera, que es pionero en la UNL, bueno, en el país tampoco hay demasiado, pero acá en la UNL lo que tiene de bueno es que tiene dos ciclos. En el primer ciclo se enseña como si fuera de una forma tradicional, digo, tenés los básicos de matemática, de cálculo, de ciencia de datos, probabilidad de estadística, etcétera. Y toda la segunda parte, que es el curso superior, medio que cada una puede elegir para dónde ir. Son materias optativas que cada uno va buscando sobre... Hay que especializarse. Exacto. Y a partir de los intereses, tal vez puede tomar cursos en universidades de afuera, que después se homologuen. Entonces, también está bueno de que si bien la base está como para todos, porque es claro, lo básico justamente, después uno puede ir guiándose según propios intereses, ¿no? Y también adaptándose al mundo que se va adaptando y a los nuevos requerimientos, etcétera. Esta carrera está disponible a partir del año que viene, ¿verdad? Exacto. Ya se ha abierto la inscripción. Bueno, ahora cuando hablan las inscripciones se pueden ya inscribir a ciencia de datos y comenzamos a principio de año. Como cualquier carrera. Exacto. ¿Cuántos años son? Son cinco. Cinco años. Ah, una licenciatura, claro. Una licenciatura. Los primeros tres son los básicos y los segundos, los otros dos, son sobre esta parte más específica. Que ahí es cuando uno empieza a volar la imaginación, ¿no? Y además me imagino de acá, supongamos que empezamos el año que viene, ¿no? De acá tres años o cuatro años, ¿cuántas cosas van a ir cambiando? Sí, total. Y esto, la idea es que eso, ir siempre actualizándola, avanzándola, buscando nueva información que haya. Qué bueno. También para conectarnos con el mundo que va a ir viniendo, con las ofertas de trabajo que va a ir viniendo y promover también. Me encanta. Licenciatura en base de datos. Me encanta. Si no fuese que, bueno, que ya estudié dos carreras, es como que me metería. Hay que parar en algún momento. Está buenísimo. Bueno, y hablando justamente de esto, dentro de muy poquito va a ser la Feria de las Carreras, que es esta instancia que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo porque no solo los chicos que están por entrar a la facultad pueden ir, sino que todos, para ver qué hay, ¿no? Qué se puede estudiar. Ahora estamos en un mundo donde ya uno puede estudiar la carrera, ¿no? Licenciaturas de cinco o seis años, pero también uno puede hacer carreras más cortas, cursos, seminarios y todo eso lo podemos encontrar en la Feria, ¿verdad? Exacto. Todos los años está la hipocarrera que organiza la UNL, por supuesto que hay otros invitados que tienen también sede acá en Santa Fe. El 19 de octubre se va a llevar a cabo este año en la Estación Belgrano. Perfecto. Durante todo el día para ir, sobre todo esto, conocer las nuevas propuestas que hay. Tal cual. Y no quedarnos como... Sí, sí, ni hablar. A veces pasa, yo escucho de a veces profesionales que dicen, bueno, por poner algo convencional, a ver, soy abogado, listo, ¿no? Estuví esta carrera, soy abogado, pero necesito más, necesito capacitarme en algo, en ser más específico. Y ahora hay tantas cosas para hacer y capaz que dure un año o duran dos años, no hace falta hacer como otra carrera, ¿no? Y me parece que eso es muy enriquecedor. Y en la Feria, además, están los profes ahí, están las autoridades. Gente que te puede brindar asesoramiento. Pero estamos nosotros, también hay actividades que cada una de las carreras propone como para un poco involucrar al público, etcétera. Sí, sí. Convengamos igual que, no quiero ser como determinante, pero el futuro viene por la informática, viene por la programación, viene por ese lado. Entonces, me parece que si te gusta un poquito, dale con eso, que no lo prefieras. Sí, yo digo que seas el luyente de las otras, pero que hay futuro acá, lo hay. Mirá qué médico vamos a seguir necesitando, por favor, te lo pido. Y abogados también. Pero bueno, me encanta esto que sucede ahora de las fusiones de las carreras, ¿no? Exacto, sí, de hecho, bueno, es también peorero en la UNL que esta carrera es compartida por FIC, la Facultad de Ciencias Hídricas, la FIC, y la Facultad de Ciencias Económicas. Las tres en conjunto generan esta carrera, que se dio en Baternarse y de mayor parte en FIC. También las otras dos facultades fueron fundamentales para el desarrollo y lo van a seguir siendo. Estás en tres universidades a la vez. Tomá, para vos, quién pudiera, ¿no? Qué bueno, me encanta. Entonces, bueno, vamos a repasar. El 19 de octubre te esperamos en la Feria de las Carreras para conocer toda esta nueva propuesta que tiene la universidad. Por supuesto, todo es gratuito para que vos puedas ir, investigar. Yo siempre digo lo mismo, vayan con tiempo y revisen todo. Porque viste que hay tantas cosas en toda la luz. Recobico y sacar todos los folletos. Además, siempre es lindo ir a la Estación Belgrano. Es un lindo paseo, ¿no? Total, total. Y a disfrutar de este bulevar hermoso que tenemos en esta primavera. Y luego, fíjate lo de la nueva carrera esta que te estamos proponiendo, porque me parece que vamos por ahí, ¿no? Sí, total. Se satura en Ciencias de Datos, lo ponen así interno en Google y aparece un montón de data ya. Profe, un placer recibirte. Muchas gracias. Y bueno, seguramente hasta el fin de año volveremos a consultarte, a ver cómo viene toda la preparación para lo que va a ser el comienzo de la vida. Por supuesto, por supuesto. Gracias, un placer. Gracias a vos.